Un videíto Imagínense que yo tengo inventariado esto Si Y le pongo inventariado hasta estos claros, hasta estos ¿Hasta este? Si, todo está muy bien Si uno no fue al ojo, uno tiene los ojos ¿Se va al con tan amplio? Si, que es muy amplio Muy amplio Muy amplio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!